Hola Soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saluda un viejo amigo Que te llevo un trozo nomás Hola Soledad Esta noche te esperaba Aunque no te digas nada Esta grande mi tristeza Ya conoce mi dolor Yo soy un pájaro herido Que ahora solo es unido porque no puede volar Y por eso estoy contigo Soledad estoy tu amigo mi amor Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a vivir Hola Soledad Esta noche te esperaba Aunque no te digas nada Esta grande mi tristeza Ya conoce, ya conoce mi dolor Fungra mi amigo, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Así Señoras, señores, mi nombre es Eddie La originalmente de Pato Principi de Haití Yo soy un pájaro herido Yo soy un pájaro herido Que ahora solo es unido porque no puede volar Y por eso estoy contigo Y por eso estoy contigo Soledad estoy tu amigo mi amor Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a vivir Hola Soledad Ay, esta noche, esta noche te esperaba Aunque, aunque no te digas nada Esta grande mi tristeza Ya conoce, ya conoce mi dolor Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Gracias señoras, señores